Hola hola gente que tal cracks, llegó el día más esperado del año, hoy inicia el torneo de selecciones más antiguo del mundo, hoy inicia la copa américa 2024, el partido inaugural será entre argentina y canadá, hoy a partir de las 8 de la noche hora boliviana. El club olívar tendría ya cerrado la contratación de un nuevo central, según el periodista español Alex Cabo, se trata del brasileño Anderson de Jesús, el defensor central brasileño de 29 años, jugó en Guaraní, Gremio, Bahía y América Mineiro en Brasil, su último club fue el Vizela de la primera división de Portugal, donde era un hábito al titular, el Vizela esta temporada lamentablemente descendió de categoría, quedó en el puesto 17 de 18 equipos, razón por la cual el jugador estaría buscando un nuevo destino, y al parecer sería el club olívar. También se confirmó el retorno a fila celeste del jugador Tonino Melgar para este segundo semestre, en los siguientes días ya se estará integrando a los entrenamientos de Bolívar. Salomón Obama, africano de 24 años, llegó al país el lunes y el martes pasó a las revisiones médicas, es el tercer futbolista que sumó los Redi para afrontar la reanudación del torneo Closura y los play-offs de la Copa Sudamericana. Salomón Obama nació en Guinea Ecuatorial, ya entrena con el plantel millonario, llega proveniente del Santa Caloma de Andorra. Este miércoles a mediodía se dio a conocer a través de medios partidarios de gremio, que Bolívar pidió la cifra de 3 millones de dólares por el fichaje de Da Costa, sin aceptar ceder a su estrella préstamo. Esto provocó que se desistiera de su contratación, según publica el Radio Inmortal, que hace cobertura del equipo tricolor. Alto pedido de Bolívar hizo retroceder a gremio por Chico de Acosta. El club boliviano pidió 3 millones de dólares por el delantero centro de 29 años, publicó así en Twitter el citado medio. El periodista Caliel Dorneles, en Radio Bandeirantes, informó que gremio decidió no contratar a Chico de Acosta y que ahora está sondeando a otros delanteros. Ahora gremio ha iniciado las negociaciones para incorporar al delantero Carlos Vinicius, también de 29 años como de Acosta, que juega en el Galatasaray de Turquía y se ha convertido en la primera opción para reforzar a su delantera. El club cochabambino afirmó de manera oficial la salida de su goleador Felipe Pasadores. El futbolista tendrá un nuevo destino y San Antonio le desea el mayor de los éxitos. Gracias por todo tanque goleador, hoy se va nuestro goleador, el argentino que marcó la diferencia en el fútbol boliviano, no solo por sus goles sino por la humildad, perseverancia, profesionalismo, gaza y fuerza que lo caracterizaba en cada entrenamiento y en cada partido con otros colores. Deseamos muchos éxitos en tu próximo destino tanque. Felipe Pasadores fue el goleador de San Antonio con 12 goles en la conquista histórica de la Copa Paseña. El conjunto de Nacional Potosí tiene el interés de fichar al goleador del torneo de apertura Felipe Pasadores, luego de que el argentino reesindiera contrato con San Antonio de Bulogulo. Luego de jugar seis meses en Oriente Petrolero, el guarda meta Rubén Cordanos regresó a Bolívar para ser una de las alternativas en el Pórtico Celeste junto a Carlos Lampe y al argentino Andrés de Sabato, quien podría dejar el club con esta llegada. Feliz de volver, hubo un buen acuerdo entre las partes, así que estoy acá, feliz, con ganas de volver a empezar, dijo el cruceño a los medios este miércoles en el aeropuerto del Alto. Este mismo miércoles por la tarde se sumó al trabajo de Bolívar a ponerse a órdenes de Robato. También se refirió al rival que tendrá en los octavos de final de la Copa Libertadores, el brasileño Flamengo. A cualquier jugador le seduce la Libertadores, es lo máximo como con la selección. Entonces a disfrutar y a aprovechar las oportunidades que me den. El defensor central Aldair Cantillo no renovó con Real Tomayapo, tenía contrato solo hasta junio. El colombiano que llegó al equipo chapaco para reforzar en la Copa Internacional, no será tomado en cuenta para el siguiente semestre. Ismael Rescalvo ya se encuentra en La Paz para ponerse a cargo del trabajo que realiza The Strongets. La idea del técnico español es reducir la nómina de la plantilla y concretar partidos amistosos que sirvan como preparación para lo que será la Liga Tecno y la Copa Libertadores. La Comebol destaca a jugadores del club Bolívar y The Strongets por tener varios jugadores compitiendo en la Libertadores. 9 de la Academia y 4 del Auri Negro son parte de la Verde. La Comebol Sudamericana también destaca a 6 jugadores bolivianos que fueron llamados a disputar la Copa América, 5 de los Redi y 1 de la Liga Universitaria de Quito. El sitio Transfer Market dio a conocer las selecciones más valiosas de la Copa América, según el valor de sus futbolistas, donde Bolivia ocupa este insólito puesto. Brasil ocupa el primer puesto con un valor de 1.353 millones de dólares. Argentina, la campeona del mundo, es segundo con un valor de 920 millones. La tercera posición pertenece a Uruguay con un valor de 581 millones de dólares. Y Bolivia aparece recién en la última posición con un valor estimado de 17 millones. La Verde es la selección más barata de la Copa, hasta por debajo de las selecciones de la CONCACAF. ¡Gracias!